Good morning, buenas noches, where are you going? Ah gracias, ahí lo digo Como podre decirte que te quiero Que ya no puedo vivir ya sin tu amor Días y noches son una eternidad Y la verdad ya no puedo más Con tu carita llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de amor Brillas en mí como estrella en el oriente Y con tu luz alumbras mi corazón Debo decirte lo que ya no puedo más Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte niña Tu me das la alegría con tu amor Debo decirte mira Que me robaste el corazón Con tu carita llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de amor Brillas en mí como estrella en el oriente Y con tu luz alumbras mi corazón Debo decirte lo que ya no puedo más Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte niña Tu me das la alegría con tu amor Debo decirte niña Que me robaste el corazón Que bonitos ojos tienes Niña bonita de piel canela Y tu lindo caminar Te hace que luzcas mucho más bella Cuando te miro quisiera Besar tus labios muy dulcemente Y estrecharte entre mis brazos Y tú quisieras tenerte siempre Dime linda muchachita Que si me aceptas que tú me quieres Para que mi corazón Este contento con tus placeres Yo no te guardo rencor Así te quiero como tú eres Pero si tú no aceptas Debes tener cuidado Fijarte a un lado Y donde poner los pies Porque a mi amor Y a mi corazón Ya lo has dejado Como migajas En pedacitos De más de cien Señor me da el tiempo Va a estar poblado ahora Dime linda muchachita Que si me aceptas Que tú me quieres Para que mi corazón Este contento con tus placeres Yo no te guardo rencor Así te quiero como tú eres Pero si tú no aceptas Debes tener cuidado Fijarte a un lado Y donde poner los pies Porque a mi amor Y a mi corazón Ya lo has dejado Como migajas En pedacitos De más de cien Y el cráneo No hace otra cosa Más que hablar Jajajaja Claro Pues el locutor Jajajaja Como te he extrañado, todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor, no me he acostumbrado a vivir de esta manera Enamorado, desesperado por ti, una ilusión de vivir Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Y hay de amores, amores, y el tuyo aquí quedará Hay de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Como te he extrañado, todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor, no me he acostumbrado a vivir de esta manera Enamorado, desesperado por ti, una ilusión de vivir Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Y hay de amores, amores, y el tuyo aquí quedará Hay de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Siempre la he enamorado, de quien no debe Perdona siempre todo, porque el más quiere Desea ser diferente, pero no puede El odio y la maldad, no están en su mente A mí que lo hayan herido, si dije latente Siempre espera que vuelva, su amor ausente Y si acaso regresa, baja la frente Para entregarse dosis y totalmente ¿Qué te pasa, corazón? Que no aprendes la lección Volviste a enamorarte nuevamente Y sigues amando perdidamente Y sigues amando perdidamente Después vendrá la decepción ¿Qué te pasa, corazón? Que no aprendes la lección Que no aprendes la lección Volviste a enamorarte nuevamente Y sigues amando perdidamente Sabiendo que después vendrá la decepción Y sigues amando perdidamente Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Perdóname Si te vi mi vida entera Mi amor todo te lo di Perdóname Pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás Me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela Y mejor me alejaré Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño Pero no soy quien debes amar No soy quien debes amar Me alejaré Pero te quiero y quiero Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás Me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela Y mejor me alejaré No puedo dártela Que bonito es nuestro amor Que momentos disfrutamos Estando juntos los dos No existe nada mejor De todos nos olvidamos Estando juntos los dos No existe nada mejor Con nuestros besos pasamos Pero sin ti mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Pero sin ti mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Están juntos los dos Nos olvidamos del mundo Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Tú solo vives para mí Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Pero sin ti mi amor Pero sin ti mi amor Yo no sé qué pasaría Yo no sé qué pasaría No, no, no me digas que ya Me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar Las noches de pasión Las noches de pasión Los momentos de amor Entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor Sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos El amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie Nos obligó Ojo el amor Crees que es muy fácil Decir adiós Olvídate No me propongas Enparación No, no me digas que ya Me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar Las noches de pasión Las noches de pasión Los momentos de amor Entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor Sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos El amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie Nos obligó Ojo el amor Crees que es muy fácil Decir adiós Olvídate No me propongas Separación Olvídate No me propongas Separación A gozar Esta noche De cumbia Es noche de fiesta Vamos a bailar la cumbia Es noche de fiesta Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar Hasta que se esconda la luna Vamos a bailar Hasta que se esconda la luna Es noche de cumbia Va a bailar Mueve la cadera Sin parar Todas las muchachas A gozar Mueve la cintura Muy sensual Mueve la cintura 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 Vamos a bailar la cumbia esta noche de fiesta Vamos a bailar la cumbia esta noche de fiesta Vamos a bailar hasta que el sol nos amanezca Vamos a bailar hasta que el sol nos amanezca Es noche de cumbia, va a bailar Mueve la cadera, sin parar Todas las muchachas, a gozar Mueve la cintura, muy sensual Es noche de cumbia, va a bailar Mueve la cadera, sin parar Todas las muchachas, a gozar Mueve la cintura, muy sensual Y el que no lo bailó, ya se amordó por ti Esto, esto, esto es todo amigos Y el que no llega a la gente, guardan como hagas Mueve la cadera, los imensos Lo conc Setting la esa noche del mundo Mueve la cadera, toda la casa En la buena cadera, de mi amor Que esto es todo por ti Sonora de la llave, rájame a mi cara Ay, rígame con peregrina se la llamo Esos manos más que a la frente del rado Végame con peregrina se la llamo Pobrecita la paloma Rígame con peregrina se la llamo Pobrecita la paloma Végame con peregrina se la llamo ¿Quién no hace currucobo? 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 Un saludo A todas las palomitas ¿Quién lo hace? 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, ella no, ella no me exige nada, no grita ella. Solo dice que me ama, no, ella no, no se lamenta. Ella lucha, lo pide, ella da, solo dice que me ama. Cuando las cosas me van mal, ahí está ella y su sonrisa, me abraza y me dice no pasa nada. Solo dice que me ama. ¡Vamos allá! Ella no, no mide nuestro amor. No sueña, no sueña, ella realiza. Solo dice que me ama. Cuando las cosas me van mal, ahí está ella y su sonrisa. Me abraza y me dice no pasa nada. Solo dice que me ama. Me abraza y me dice no pasa nada. Solo dice que me ama. Ya no quiero. Ni verte en la cara que te quise, no voy a negarlo. Que hoy te odio, tampoco mereces. De mi parte sigue tu camino, déjame forjar mi destino. Dicen que... Dicen que... Sufres por mi presencia, que has llorado mil mares de llanto, que te quise y que no sé cuánto. Me conoces y sabes quién eres, para mí no valen tus quereres. Quisiste piscotear mis sentimientos y hacer todas las cosas a tu modo, ahogarme en el mar de tus pasiones y destrozar mis pobres ilusiones. Culpable no me siento de tu heridas, mejor me marcho y esta despedida. Te borré y me borré del pensamiento, adiós es lo mejor que puedo hacer. Dicen que... Sufres por mi presencia, que has llorado mil mares de llanto, que te quise y que no sé cuánto. Me conoces y sabes quién eres, para mí no valen tus quereres. Quisiste piscotear mis sentimientos y hacer todas las cosas a tu modo, ahogarme en el mar de tus pasiones y destrozar mis pobres ilusiones. Culpable no me siento de tu heridas, mejor me marcho y esta despedida. Te borré y me borré del pensamiento, adiós es lo mejor que puedo hacer. Culpable no me siento de tu heridas, mejor me marcho y esta despedida. Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré ¡Gracias! Yo no soy el que me cansaré En serio que no, no lo comprendo ¿Por qué fingirme tu cariño tanto tiempo? En serio que no, en serio que no Si te entregabas con locura a mi pasión Y en cada beso yo tenía la sensación De que volabas más allá del firmamento En serio que no, yo no concibo La mentira de tu amor Y aunque lo has dicho No te guardaré rincón En serio que no, en serio que no ¿Cómo podría aborrecer tus ojos? Tus manos suaves Tu perfume tierno Eso sería Malbecir el tiempo Que contigo viví Y no es así Quiero decirte Que a pesar de todo Siempre estarás Aquí en mi pensamiento Como una reina No como un ramento En serio que no En serio que no ¿Cómo podía maldecirte Si te sigo queriendo tanto? Y siempre, siempre vas a ser mi reina ¿Cómo podría aborrecer tus ojos? Tus manos suaves Tu perfume tierno Eso sería Malbecir el tiempo Que contigo viví Y no es así Quiero decirte Que a pesar de todo Siempre estarás Aquí en mi pensamiento Como una reina No como un ramento En serio que no En serio que no No, no, no No te voy a decir Que la paso muy mal No te quiero mentir Yo soy feliz Y hasta más No, no, no pretendo vivir Como tantos rosal Queriendo seducir Sin importar Si hacen mal No, no pongas piedras En tu paso Yo soy feliz En otros brazos Y mi vida Es tu regazo Si tú hoy lo ofreces Serías de paso Y no quiero robar Tu juventud Si no amara A quien amo Lo más bello Serías tú Pero no En mi mundo No, no, no No, no, no imagino fallar A quien su alma A quien su alma me da Y su piel Entañar A la mía Y hasta más No, 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 no No, no, no me mires No, no, no me mires así No soy libre de afe Soy feliz con ella Sí, sí, con ella Me voy a morir No, no pongas piedras en tu paso Yo soy feliz en otros brazos Y mi vida Es tu regazo Si tú hoy lo ofreces Serías de paso Y no quiero robar Tu juventud Si no amara A quien amo Lo más bello Serías tú Pero no En mi mundo No entras tú Pero no En mi mundo No entras tú Y si no amara No entras tú Yo soy tu mejor amigo, tu fiel espía, el que te sigue en las mañanas, oh colegiala Soy el que te pone notas en los cuadernos, el que persigue tu mirada, oh colegiala Andas en todos los rincones de mi casa, andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Andas en todos los rincones de mi casa, andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Yo soy tu mejor amigo, tu fiel espía, el que te sigue en las mañanas, oh colegiala Soy el que te pone notas en los cuadernos, el que persigue tu mirada, oh colegiala Andas en todos los rincones de mi casa, andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Andas en todos los rincones de mi casa, andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Colegiala, colegiala Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala Y si me ves un poco triste, la culpa es solo tuya, colegiala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!